... ...esto es la plantación del álamo aquí en la plaza de España... ...y es uno de los hechos más importantes de las fiestas de Castelseras... ...la plantación del álamo y luego el llevar la leña... ...y formar la famosa hoguera de San Sebastián. Esta zona del Bajo Aragón sufrió muchas plagas y epidemias... ...pues un motivo para decir que era el quemar ropas, muebles y purificarlos. Estupendamente, el clima ha sido bueno, el día es estupendo como podéis comprobar... ...mucha gente, mucha ilusión. Pues cuando lo hemos traído del río me dio unos 25 metros... ...ha habido que recortar unos 3 metros, ha quedado unos 22 metros, 22 metros y medio. A partir de 18 metros, entre 18 y 22, 22 sería el límite... ...y por eso se ha cortado un trozo porque ya es el límite. Si os habéis fijado cuando se alzaba, ya pegaba en los rafes de las casas... ...y eso es un límite que hay que mantener. Aquí en Castiel Serás se hacían hogueras en todos los barrios. Entonces, esta hoguera, la hoguera de San Sebastián... ...pues logró, digamos, tener más propiedad que todas las demás. Luego las demás hogueras, digamos, que se fueron, digamos, un poco eclipsando... ...y entonces, pues quedó esta, digamos, como referente. Y por fin ya tenemos colocado un chopo. El lugar, el entorno en el cual se lleva a cabo la plaza de España... ...pues es una plaza pequeña... ...y entonces la hoguera, pues, digamos, que prácticamente la llena... ...porque no se trata de que sea una hoguera más grande o más pequeña... ...depende del lugar donde se hace. Entonces, tal haces aquí dentro del pueblo... ...pues origina, digamos, una sensación, una motivación... ...de la que carecen, digamos, las demás hogueras que se hacían en otros sitios. La novedad es que nos haga buen tiempo... ...y que toda la gente que nos quiera visitar... ...estaremos complacidos de poderlo recibir en Castel Serás, como siempre. ¡Gracias!